Con éxitos como quiéreme, mujeres como yo te amé, la fuma, las cosas como son, entre otros, la orquesta original Identidad puso a gozar a los caleños y demás ciudadanos del mundo que disfrutan de la salsa a través de conciertos, emisoras y fiestas. Hoy en día están lanzando su álbum titulado A Tiempo. Estamos disfrutando de más o menos unas 18 canciones nuevas de la orquesta, donde ya tenemos una producción musical titulada A Tiempo, donde vienen canciones como Mi Niña, Te Quiero y Te Amo, vienen también canciones incluidas como La Esquina del Movimiento, que es una de las canciones fuertes que está sonando a nivel internacional y los invito para también que nos visiten en YouTube, encuentran el video que está recién subido y que de verdad van a poder apreciar una tremenda orquesta haciendo el deleite de todos los salseros. La orquesta original Identidad lleva más de 35 años de trayectoria haciendo presencia en el territorio colombiano, participando en las principales ferias, carnavales y festivales de orquestas del país, como también mostrando su talento a nivel internacional, estando de gira en países como Estados Unidos, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros. Por el lado de la ciudad de Cali, algunos temas de esta orquesta fueron elegidos en diferentes años como canciones de la Feria de Cali. Estas canciones fueron Mujeres en 1987, Bomba Navideña en el año 1989, y en 1990 el éxito Quiéreme. Bueno, ya son 35 años de vida artística donde hemos logrado éxitos fuertísimos y fundamentales como Mujeres como Yo, Tía Me, Quiéreme, Desengaño, Las Cosas Son Como Son, Tú, The Denny, infinidad de canciones que las pueden ubicar también en las discotiendas, en las plataformas digitales, y ahorita mismo por todas las redes sociales por las cuales nos ubican como Orquesta Original Identidad. Esta nueva producción musical de la Orquesta Original Identidad nace en medio de la pandemia, ya que se aprovechó el tiempo de la cuarentena para crear y componer cada una de las canciones de este álbum. De verdad que tuvimos la oportunidad de organizarnos como empresa y tenemos nuestro propio estudio de producción musical y eso nos dio la tranquilidad para que en estos momentos que había pues esa sobra de no poder salir a la calle, entonces nos dedicamos más bien precisamente a escribir mucha música y a hacer los arreglos musicales y a grabarlos de una vez. Para el próximo 9 de octubre se lanzará la canción Mi Guaguancó, la cual pueden escuchar y visualizar en cualquiera de las redes sociales de la orquesta buscándolos como Orquesta Original Identidad. Bueno, hola, ¿qué tal mi gente? Soy Carlos Navia y quiero invitarlos para que nos acompañen este 9 de octubre al gran lanzamiento de esta tremenda canción titulada Mi Guaguancó que dice Mi Guaguancó te pone a vacilar Oye que mi Guaguancó te pone a vacilar El resto se los dejo para que ese día estén muy pendientes. 9 de octubre, gran lanzamiento de esta tremenda canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!